De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste Ya estamos casi, ya estamos casi, nos falta mucho, mucho, hoy día tiene más días Y aquí estamos bendecidos, alegres, pero con esa alegría esperanzadora Que es diferente a la alegría del mundo Porque la alegría del mundo, ¿qué es lo que? Alegría en lo que tengo, alegría en las personas Alegría en lo que me dicen Que hoy me llenan de huevo Estoy alegre Y se acabó eso Se rompió ese pollo Me encanta, todos los días me pone alegre ver ese platito Que era recuerdo, se quebró, se acabó mi alegría Así que no, ya lo hemos dicho tantas veces Tantas veces Mi alegría depende del Señor No de las cosas Y cuando se acabe mi alegría Y me ponga mal genio Y me ponga rabioso Es decir que la alegría todavía No la tengo en el Señor Sino que en las cosas Y tengo que empezar a preocuparme un poquito Tengo que empezar a ver Bueno, ¿qué pasa conmigo? Me digo que estoy tanto con el Señor Y resulta que mi alegría depende de los demás Y no del Señor Y mira lo que nos dice acá hoy día Nuestro querido Padre A veces el Espíritu Santo no puede regalarme su vida y su paz Y no puede hablar en mi existencia Porque yo estoy obsesionado con algo Y quiero conseguirlo por un camino equivocado Ahí está A veces el Espíritu Santo no puede regalarme su paz ni su vida No puede regalarme nada ¿Por qué? Porque yo estoy cerrado en mí mismo Y yo no quiero nada Yo puedo todo No, si yo Es como el Señor te hizo libre Me hizo libre Se queda al ladito Esperando que tú alguna vez reacciones y digas No puedo Ayúdenme Hoy el mundo dice que eres tonto Que el Señor Que como es posible Que tú no lo puedes todo Entonces no sirves Ese orgulloso sirve menos que tú Que reconoces que no puedes Porque tú puedes tener ayuda Y él no la va a tener Y él Ay, al fracaso Así que vamos Así bien Deja Deja De dominarte Deja de mirar el ombliguito Deja de mirar a todos Para abajo Mira al frente al Señor Y dile Señora que estoy humilde Ayúdame Tu vida y las demás Va a cambiar Y vamos a ver ahora Quien nos va diciendo Nuestro querido y amado Señor El pecado y la libertad Las diferencias que vamos viendo En Eclesiástico 15-16 Fuego y llama Fuego y agua Apuesto ante ti Alarga tu mano A lo que quieras Ante el hombre Están vida y muerte Lo que él quiera Se le dará Palabra Palabra de amor Esto es Es ley de la vida Diaria Tu libertad Fuego y agua Apuesto ante ti Alarga tu mano A lo que quieras Él te pone el bien Te pone el mal Ante el hombre Está la vida y la muerte Ante ti Está todo Hermano, hermano querido El Señor Lo ha puesto todo Pero depende de ti Por eso Alarga la mano Al fuego Al agua A la vida A la muerte A la vida Al camino que él dijo Yo soy la vida Soy el camino Cuando Felipe le dice ¿A dónde vamos Señor? No tengo idea Felipe He estado siempre contigo Yo soy el camino Yo soy la vida Soy la verdad Él no vino Y dijo Miren yo vengo aquí Porque mi papá Me mandó Para decirles Que hay un reino Que está ahí al final Y bueno Que ustedes pueden llegar Hagan como puedan ¿No? El niño Se hizo hombre Y te lleva de la manito Él no te deja solo Te dice Yo voy contigo Sígueme Vamos juntito Elige ese camino Pero al otro lado Está el camino Del mal Está Satanás Diciéndote que no Te está demostrando Una vida hoy De mil cipap Pero el fondo De esa vida De mil cipap Es la muerte Ya No es la presencia De Dios Entonces Aquí estás tú Yo le decía A mis alumnos Chiquititos Hace 40 años Y yo creo Que lo sigo diciendo Hoy día Dentro de nosotros Tenemos dos angelitos El bueno Y el malo Están Porque el malo Es un angel Que se reveló Entonces Pero ¿Quién sale? ¿Quién manda? El que manda Es tú El que tú Lo autorices Porque si tú No autorizas Al bien No puedes hacer Y si no autorizas Al mal Tampoco Así que hoy día Digámosle Señor Ayúdame A elegir siempre Tu camino Ayúdame Señor A que no me deje Llevar Por esas tentaciones Que día a día Tenemos Ayúdame Señor A ser consecuente Contigo Y para mí En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que el ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre, y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga.